Como todo festival que se precie de tal, tenemos grandes artistas, tenemos un gran público. ¿Pero qué nos falta? ¡Nos falta el humor! ¡Nos falta el stand-up! Así que señoras y señores, el aplauso para Eddie Fontana. Gracias, gracias, mira. Muchas gracias, gracias. ¡No! ¡Tu sueño no está cumpliendo! Gracias, gracias por estar esta noche. Siempre dicen que los artistas chilenos nos presentamos tarde en el Festival de Viña Vesta. La cagaron, mira la hora que ellos, tenía que actuar anoche. Pero quería estar aquí para saludar a la Mari. Porque la Mari, en el fondo la Mari, es una buena mamá. Es una muy buena mamá. ¿Sabían ustedes que ella se preocupa personalmente de la educación de sus hijos? Si son tareas de lenguaje, ella le hace la composición. La tarea de matemática, ahí vamos, suma y resta. Si es la tarea de educación física, ella va y trota por sus hijos. Es más, la Mari es la única mamá que va personalmente a tomarse la leche y el galletón duro de la Junaed que le dan a los niñitos del colegio para que ella se enferme de la guata y no sus hijos. Un aplauso, por favor, para la Mari. Se nota, se nota Mari, que eres una mujer que siempre, que le gusta y que siempre ha hecho las tareas. Cinco hijos dan cuenta de aquello. Pero bueno, es más, gracias, 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 miña, gracias, miña. Gracias, 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 gracias. Les quiero decir que la Mari, la Mari es tan preocupada por la educación de sus hijos que está siempre presente. ¿Se acuerdan que un día la Mari levantó a sus hijos para llevarlos al colegio y era día domingo? ¿Se acuerdan de eso? Y es verdad, eso pasó. Imagínense la cara de la Mari cuando llega a la escuela. Se cayó ahí alguien. Cuando llega la Mari a la escuela y ve que la escuela está cerrada. ¿Cómo se enojó la Mari ese día porque la escuela estaba cerrada? ¿Ustedes creen que la Mari llama al director del colegio? No. Ella llama al ministerio. Llamó ahí. ¿Aló, ministro? Oiga, no, oiga. El ministro estaba durmiendo día domingo, día de la mañana. El ministro le dijo, ¿sabes? Pensando que era una roma, le dijo, ¿sabes qué más? Vaya a reclamar a la FIFA. Y como es media sorda, escuchó a la misa. Y vaya a partido corriendo. Porque la Mari es muy cristiana. Es otro aspecto que queremos destacar. La Mari es sumamente cristiana. Ella tiene un póster de Noé en su pieza. Está David Yankee, Noé en la pieza. Es más, esto es una infidencia. La Mari, me lo contó, semana a semana por medio, ella se sienta y empieza a ver ahí a quién le va a alegar todo lo que tiene a su haber. Y llama al abogado, le dice, oiga, quiero cambiar ahora a mi heredero. ¿Saben por qué? Porque le gusta tener un nuevo testamento cada semana. Si es muy cristiana la Mari. Gracias, gracias, Viña, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Me encanta que mi cumpleaños está cumpliendo un sueño. La Mari, la Mari es muy devota. Es de zapatillas, pero también es muy devota. Pero ella cuando va a misa, porque la Mari cuando va a misa, es muy ahorrativa. Ella ahorra plata para dárselo a los demás. Cuando pasan con la hostia, ¿ustedes creen que ella agranda el combo? No, ella se come la hostia simple, sin mermelada, nada, porque junta platita para dárselo a los demás. Es más, voy a traer a mi familia, que se preparen los casados con hijos. Es más, escúchenme bien esto. La Mari venía llegando a sus vacaciones. Esto es verdad. Venía llegando a sus vacaciones. Ocho horas, toda doblada en el avión, llegando a sus vacaciones. Porque la Mari viaja en turista para ahorrar. Y ahí venía, toda doblada, ocho horas, toda doblada. Se bajan las maletas de los cinco cabrón chicos. Los cinco cabrón chicos de encima. Las mochilas, los duty free. La maleta de Ignacio. Ignacio viaja en primera clase, pero no anda con la maleta. No está en cuma. Se la pone acá a la mano. Y ahí va avanzando. Pasó la Elvira y le dijo, te pasaste. Y ahí va ella. Llegó a la casa. Y cuando llega a la casa, ¿qué creen que hizo? Que se puso a dormir una siesta. Que se tomó un rico tecito. Que se tomó su pipeño de cada mañana. La Mari partió el centro al mes de María. Eso hizo la Mari. ¿Sí o no, Mari? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Y ahí estaba la Mari en el centro. Ahí, haciéndole el quita de los portonazos. Encontró tres brazos botados por ahí. Cuatro muertos. Incluso se reunió con la comunidad chilena residente en el centro de Santiago. Y ahí lo saludó también. Y ahí estaba la Mari. Como buena mamá que es. Con sus hijos en el mes de María. Merece un aplauso. Merece un aplauso por su... ¡Censura! ¡Sí, censura! ¡Sí, censura! Los que saben dicen que la Mari venía más cargada que la piñata de Farcas. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! Les quiero contar otra cosa. Dije, defiéndame. Todo el mundo se pregunta de dónde saca tanta energía la Mari. Eduardo me contaba que incluso los perros la pedidistas en Cachubo. ¿De dónde saca tanta energía la Mari cada día? La Mari una vez se tomó una bebida energética y le salieron alas. ¡A la bebida energética! ¡Es impresionante la energía de la Mari! En ese momento que se ríen, ¿eh? Porque además la Mari es conocida como la Chichigan Mari. ¿Sabían ustedes eso, no? Ella es la Chichigan Mari. Ella es la Polimari West Coast de la música. Gracias, gracias, amigo. ¡Ya! La Mari es como la Cecilia de la música urbana. Gracias a la Mari hemos conocido a todos estos artistas que hoy día llenan los principales escenarios de Chile y del mundo. Ella le dio el puntapié inicial a esta corriente musical. Una buena patada. La verdad que les pudo haber puesto alguno, porque la verdad que se portan mal todos amigos, pero bueno, da lo mismo, ¿no? Tú, porque eres generosa, Mari. Y eso es algo que te lo vamos a reconocer todos. Y queremos aprovechar que la Mari está de paso por el Buenos Días toda esta semana, antes de irse de vacaciones. Y justo coincide con su cumpleaños. Así que quiero que le demos todos un fuerte aplauso a la Mari en su cumpleaños. Gracias, viña. Gracias. ¡Bien! Y yo que lo diré como está hoy día, Gavio, Platino. Oye, me encanta que el día de mi cumpleaños está cumpliendo un sueño. Yo, bueno, quiero agradecer que tenía lista la canción Color Esperanza, Color Esperanza. ¡Ya, ya, ya! Oscuro. Y quiero agradecer, quiero agradecer a todo el público de Viña por este generoso recorrido. ¡Gaviota! 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 Juntos te lo damos, con Gaviote. Muchas gracias, gracias, gracias. Quiero... De oro, de oro, de oro, de oro, de oro, de oro. Quiero dedicarle este saludo. Y ojalá recibieran siempre así a todos los artistas, Chile. Porque el siguiente mensaje oscuro viene... ¡Ya! Y demás, tomen, es para ustedes. ¡Ya! ¡Ay! Vienen otros saludos también de artistas en Mari. Tienes, festivales. ¡De oro, de oro! ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡De oro, de oro, de oro! ¡Gaviote, que te tiene el beso! ¡Mira!